La casa de los famosos México Paul Stanley ya no resiste, se pone a llorar. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que recientemente la mamá de Paul Stanley le llevó una porra y por ese motivo él pudo escuchar su voz, en donde le decía que no se preocupara por nada porque todo estaba perfecto en la casa, haciendo alusión a que de lo único que se tenía que preocupar era prácticamente de la competencia, que todo estaba bien afuera, no obstante para sorpresa de muchos, en lugar de que esta llamada realmente lo revitalizara, lo que en realidad pasó es que esto lo puso bastante mal, incluso se fue directamente al guardarropas a llorar, puesto que aquí se le vio muy melancólico, pensante y soltando algunas lágrimas, porque aparentemente como él ya lo ha exteriorizado ni siquiera quería entrar a la casa. Por esa cuestión, aquí podemos observar que es una persona que sabe perfectamente que este tipo de realities tal vez no eran para él, y que no le guste el encierro y el estar 24-7 monitorizado, grabado y obviamente observado por miles de personas. Recordemos que en algún momento el propio Paul Stanley ya le dijo a sus compañeros que si él se siente mal, irá directamente con la jefa y le pedirá su salida. Así que dime tú qué opinas, suscríbete y activa las notificaciones.